Sí, después de un tiempito que venía demorándose por cuestiones un poco burocráticas también, de juntar toda la información, la documentación y demás. Es un terreno que tenía la rural de 47 hectáreas en frente al parque industrial, por uno de ellos que está en la 015, en la rotonda de 015 hacia Yuquerí. De ahí de la rotonda son más o menos unos 500 metros sobre el ripio. Es un terreno de unas 70 y pico de hectáreas que está forestado. Hay una parte importante que es lo que tenemos que ver, de acuerdo a lo que la rural decide hacer, porque hay una parte que le llega al agua, a raíz de que ahí abajo pasa el ayuí. Así que bueno, pero muy conformes con la operación, nosotros como institución, que la rural brinde todo esto para la ampliación del parque industrial, lo que significa más adelante, ¿no? Empresas que se instalarán acá en Concordia, si Dios quiere. Y bueno, que se va a generar la mano de trabajo, que es lo que estamos necesitando a nuestra zona que se reactive. Así que desde nuestra institución muy conforme y una vez más, nuestra institución cede para un bien como va a ser esto, la ampliación del parque industrial. ¿Ustedes ya tienen definido o decidido qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a buscar implementar en este lugar que reciben? Bueno, la idea un poco es, de acuerdo a la zona, hacer algo turístico adelante. Y bueno, después pensando ya nuestra rural, ¿no? Y que el paso quede exclusivamente para todo lo que es carrera y poder ahí trasladar a ese lugar nuestra exposición. ¿Hay algún plazo para esto o lo van a ir haciendo con el tiempo y de acuerdo a los fondos? Porque obviamente requerirá de un movimiento muy grande. Totalmente, seguro que sí. Así que bueno, mirá, empezamos por lo pronto a analizar un anteproyecto, ¿no? Que estamos pensando luego ya, eso ya lo tenemos en firme, ya tenemos los contactos para que se empiece a trabajar. Y no creo que este año la exposición rural la podamos hacer ahí, es muy pronto. Hay que hacer agua, hay que hacer luz, hay que hacer un par de cosas importantes que nos va a llevar seguramente su tiempo. Así que bueno, pero a lo mejor el año que viene por ahí, en 2018, a lo mejor podemos estar por ahí. ¿Ya hay, con esta firma ya queda habilitado, digamos, que cada parte pueda hacer uso de las tierras? Así es, así es, queda habilitado ellos para que puedan usar ya las 47 hectáreas y nosotros hacer uso de las que no se den ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir.